Contigo Aprendí Contigo Aprendí Que no sientes Aprendí Que no separa la vida Que no merece lo de adentro Sé que macho los discos Para las alegrías Yo sé que yo soño contigo Contigo Aprendí Con el cielo Del lado de la luna Contigo Aprendí Que tu presencia En el cielo Contigo Aprendí Con el cielo Contigo Aprendí Contigo Aprendí Que no nací 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 Contigo Aprendí Contigo Aprendí Que no nací Contigo Aprendí Que no nací 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 ¡Gracias! ¡Gracias!